Página 128 Adelante Luisa, por favor, comienzas tú Contradicciones políticas del capitalismo financiarizado El capitalismo financiarizado ha rehecho una vez más la relación económico-política En este régimen, los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales han reemplazado a los estados como árbitros de una economía cada vez más globalizada Son ellos, no los estados, quienes ahora establecen las reglas que gobiernan las relaciones primordiales de la sociedad capitalista entre trabajo y capital, entre ciudadanos y estados, entre centro y periferia y algo que es crucial para todo lo anterior, entre deudores y acreedores Estas últimas relaciones son decisivas para el capitalismo Estas últimas relaciones son decisivas para el capitalismo financiarizado E impregnan todas las demás Es en gran parte a través de la deuda como el capital Canibaliza ahora el trabajo, disciplina a los estados Transfiere riqueza de la periferia al centro y absorbe valor de la sociedad y la naturaleza A medida que la deuda fluye a través de los estados, regiones, comunidades, hogares y empresas El resultado es un cambio dramático en la relación de la economía con la política Gracias Luisa Entonces recordemos en este primer párrafo Nos dice Nancy Nos recuerda lo que ya hablábamos la semana pasada De que en esta nueva forma de capitalismo financiarizado que se instaura a partir de la década o que empieza su implantación a partir de la década del 70 La economía productiva comienza a ser suplantada por una economía financiarizada en la que los bancos, los bancos y las instituciones financieras van reemplazando a los estados como árbitros de una economía cada vez más globalizada Nos dice Son ellos, los bancos y no los estados quienes ahora establecen las reglas que gobiernan las relaciones en la sociedad capitalista Las relaciones entre el trabajo y el capital entre ciudadanos y estados entre el centro y la periferia y sobre todo entre deudores y acreedores Y nos dice y nos recuerda esta última relación entre deudores y acreedores no es una mera relación privada sino que en este capitalismo financiarizado la relación deudor y acreedor es global afecta a estados, a particulares, a empresas un sistema de deuda que nos dice ella con esa frase tan gráfica canibaliza ahora el trabajo es decir lo succiona succiona el trabajo humano transfiere la riqueza dice de la periferia al centro disciplina a los estados y absorbe el valor producido en la sociedad y los valores de uso de la naturaleza vamos a detenernos en este párrafo dice es en gran parte a través de la deuda como el capital canibaliza al trabajo cuando vosotras trabajáis compráis con vuestro tiempo las monedas que os pagan en forma de salario y con las que vais a la tienda a adquirir el pan la leche las cosas que necesitáis para poder vivir compráis con vuestro tiempo de trabajo los recursos que necesitáis para vivir bien cada vez que vais a pedir un préstamo al banco cuando vais al cuando el banco os concede esa hipoteca bueno los dice voy a dar gasolina para que podáis vivir felices ¿no? os cuenta os cuenta el señor de la caja del banco ¿no? lo que hacéis es entregar vuestro tiempo futuro para el pago de lo que recibís hoy vosotros compráis con el tiempo de los años por venir lo que vais a consumir ahora o lo que vais a utilizar ahora canibaliza el banco a través del sistema de la deuda vuestro tiempo futuro el tiempo que vais a dedicar al trabajo para no solamente pagar lo que necesitáis para comer sino para devolver y pagar los intereses de ese préstamo que tan generosamente ese señor bueno de la ventanilla vos concedió y no solamente nos prestan nuestro dinero ¿cómo? ¿cómo? nos prestan nuestro dinero porque el dinero que tiene es nuestro sí y a veces ni siquiera y a veces ni siquiera y a veces ni siquiera es de nadie simplemente le dan hacen el apunte en un ordenador y os abren el crédito eso de que el dinero era vuestro eso era en el modelo anterior en el que el dinero de los bancos era el dinero de los ahorristas ¿no? hoy día los bancos pueden endeudarse trescientas cuatrocientas veces por encima de su capital sin ningún problema porque para eso cuentan con el aval del sistema financiero internacional el banco central europeo que es el que garantiza todas esas todas esas operaciones con lo cual ya veis que hoy hijas mías ni siquiera hace falta tener dinero para ser banquero lo que hay que tener son buenos amigos ¿vale? antes no antes tú tenías que engañar a alguien para que te dejara el dinero y tú se lo guardabas ¿no? ahora ni siquiera ¿vale? ahora basta con tener buenos amigos en el poder para poder tener un banco como Dios manda bien pues este banco lo que hace cuando concede el préstamo es establecer una hipoteca sobre vuestro tiempo futuro y el elemento disciplinador que os pide para que no se os olvide pagar la deuda es el aval bancario pero el banco no quiere vuestro aval una vez me acuerdo cuando cuando yo iba a carjear pagarés de de las en la época aquella ilustre la que los contratistas pagaba con pagarés voy a canjear pagarés y y el del banco me dice que ya no acepta más pagarés de la línea de la línea de crédito que que tenía digo pero digo pero por qué si estos pagarés están absolutamente avalados por por propiedades inmobiliarias ¿no? y me dice el del banco dice es que fincas y pisos como los vuestros tenemos ya montones ya no queremos ya no queremos más no me sirven de nada vuestros avales ¿vale? no 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 lo que yo quiero es garantizar el cobro futuro y ya no me sirve de nada que tú me entregues avales el banco no quiere las propiedades quiere vuestro trabajo quiere vuestro trabajo durante todas las décadas de vida que os quedan por delante y para eso se inventan estos sistemas de crédito sencillo a bajo tipo de interés para que la clase humilde pueda endeudarse de forma prácticamente ilimitada a 20 30 años y si le permitieran las leyes pues a segunda o tercera generación heredándose unos a otros las leyes nos sigue diciendo Nancy canibaliza el trabajo disciplina a los estados transfiere la riqueza de la periferia al centro ¿qué quiere decir transfiere la riqueza de la periferia al centro? pues bueno porque cuando un país como Grecia pide una deuda o toma una deuda con el fondo monetario por ejemplo se genera un canal de succión de riqueza de este país hacia los bancos centrales o de América Latina hacia los bancos centrales succionando la riqueza de estos países en forma de plusvalía en forma de mercancías transferidas al mercado como dinero y transformadas en divisas que va mandando los recursos naturales monetarizados de la periferia al centro del sistema de la periferia neoimperialista al centro metropolitano dice y absorbe y me gusta la palabra Nancy es muy precisa y absorbe no produce absorbe el valor de la sociedad y la naturaleza el capital el capital financiarizado no produce riqueza la vampiriza la única riqueza que se produce se produce en el entorno productivo el el sistema bancario no produce ninguna riqueza por mucho que le llamen producto a sus a sus artículos de especulación ellos simplemente vampirizan chupan los excedentes que ha producido el sector productivo la clase trabajadora los empresarios los emprendedores en la estructura de la economía productiva y se se apropian de una parte de ese valor ¿vale? normalmente estamos hablando que se apropian pues del del 10% del 15% de término medio de sin pegar un palo al agua ¿vale? solo por el privilegio de haber de haberte dado gasolina como decían ellos ¿vale? y nos dice a medida que la deuda fluye a través de los estados regiones comunidades hogares empresas a medida que la deuda fluye el resultado como no podía ser de otra manera es un cambio dramático en la relación de la economía con la política esos bancos los que tienen atada a la sociedad a las comunidades y a las familias amarrando su tiempo futuro para el consumo presente imponen las condiciones las relaciones políticas que hay a lo largo y ancho de toda la sociedad imponen las relaciones de la economía con la política continúa por favor José María el régimen anterior había facultado a los estados para subordinar los intereses a corto plazo de las empresas privadas al objetivo a largo plazo de la acumulación sostenible el actual por el contrario autoriza el capital financiero para disciplinar a los estados y al público en general en favor de los intereses inmediatos de los inversores privados el efecto es un doble golpe por un lado las instituciones estatales que antes respondían en cierta medida a los ciudadanos son cada vez menos capaces de resolver los problemas de estos últimos o de satisfacer sus necesidades por otro lado los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales que han obstaculizado las capacidades estatales son políticamente independientes son políticamente independientes no rinden cuentas a los ciudadanos y tienen libertad para actuar en nombre de los inversores y acreedores mientras tanto la escala de problemas apremiantes como el calentamiento global excede el alcance y la influencia de los poderes públicos estos últimos se ven superados en cualquier caso por las corporaciones transnacionales y los flujos financieros globales que eluden el control de las agencias políticas atadas a un territorio limitado el resultado general es una incapacidad creciente de los poderes públicos para controlar a los poderes privados de ahí la asociación del capitalismo financiarizado con la desmocratización y la posdemocracia gracias jose maría nos dice el régimen anterior había facultado a los estados para subordinar los intereses del capital a corto plazo a los intereses a largo plazo de la acumulación sostenida es decir había aceptado había asumido el reto de dominear el capital o controlarlo a cambio de la paz social y de una productividad creciente y controlada sin embargo el actual régimen financiarizado neoliberal obra de la siguiente manera si el régimen anterior tenía por lema domeñar los mercados desde la política el nuevo régimen tiene por lema domeñar la política desde los mercados este régimen dice autoriza al capital a disciplinar a los estados y al público en general en favor de los intereses inmediatos de los inversores privados a ver cuál puede ser el interés inmediato de un inversor privado por ejemplo doy pistas mano de obra barata si un inversor privado quiere hacer cualquier tipo de negocio y ya Marx lamentablemente nos enseñó que no hay más beneficio que el que deviene del plusvalor y el plusvalor no es otra cosa que trabajo impago vale pues cuanto menos cobre cuanto menos cobre el trabajador pues mayor es el rango de valor que podemos extraer o que podemos apropiarnos en el proceso productivo por tanto un objetivo inmediato de cualquier inversor es lo que eufemísticamente llaman la flexibilidad laboral vale el abaratamiento de los costes laborales la flexibilización del despido la flexibilización de la jornada laboral competitividad el aumento de la jornada laboral que eufemísticamente se llama libertad de trabajo vale hay que aumentar hay que mejorar la libertad de trabajo y no se le puede prohibir a nadie que quiera trabajar 70 horas a la semana se le puede impedir no hay derecho a impedirle a alguien que quiera echar horas extras que las eche vale todas estas cosas benefician la inversión privada vale y entonces que es lo que hacen los bancos cuando prestan dinero a los países pues les exigen ciertas condiciones estructurales que dicen bueno yo te voy a prestar el dinero y el el país un país estos populistas bolivarianos dicen no no yo te voy a devolver yo te voy a devolver el dinero y el banco dice no si que lo vas a devolver está clarísimo vale porque lo que no devuelvas en dinero lo vas a devolver en materias primas y lo que no pues te voy a mandar dos cañoneras y vas a ver tú cómo lo devuelves vale devolverlo lo vas a devolver pero no basta con que lo devuelvas porque el motivo por el cual que concedemos el crédito no es para que lo devuelvas es más desregulación del es más si no lo devuelves mejor si estás toda la vida pagando deuda es el mejor negocio que puede hacer un banco vale yo te meto te meto una vía intravenosa de estas así ahí en la carótida directamente te meto la vía y te chupo el 5 7 10% anual hasta que te mueras vale y si tardas mucho en morirte mejor vale mejor el asunto es que tardes mucho en pagar esta deuda y si no la pagas nunca mejor pero mientras tanto mientras que sí mientras que no lo que interesa es que las condiciones estructurales que yo te imponga beneficien la extracción de plusvalor por parte de mis amigos del capital productivo y para ello es necesario abaratar los costes laborales y los costes de explotación por eso entre las condiciones estructurales que imponen los bancos mundiales fondos monetarios etc etc y prestamistas varios a los estados y a las y a las grandes organizaciones así de tipo de tipo social son entre otras cosas desmantelar el sistema de pensiones reducir salarios flexibilizar los despidos es decir abaratar la explotación abaratar y facilitar la explotación de la mano de obra asalariada en cualquiera de sus formas y vosotros diréis pero ¿y qué gano qué gano reduciendo las jubilaciones? si los abuelos no van los abuelos no van a a formar parte del sistema productivo no los abuelos forman parte de los talleres ocultos del capital los abuelos forman parte igual que todas las mujeres no proletarizadas forman parte de esa inmensa cantidad de trabajo humano que no se paga en forma de salario y que el capital necesita para reproducir y para acumular el capital y la mejor manera de disciplinar la mano de obra asalariada es precarizar a estos sectores no proletarizados yo precarizo a estos sectores no proletarizados cargo su mantenimiento sobre la espalda de los que están trabajando no sobre el sistema de solidaridad colectivo y disciplino la mano de obra y la someto al capital entonces ya veis como la organización financiera a través de la deuda no solamente disciplina a los estados sino que disciplinando a los estados disciplina a la clase trabajadora a través de la precarización general y el sometimiento de todos a los dictámenes que establecen las organizaciones financieras continúa la lectura Pilar por favor perdona perdona una última es que se me olvidó una última frase es que es muy buena la última frase el resultado general dice Nancy es una incapacidad creciente de los poderes públicos para controlar los poderes públicos de ahí la asociación del capitalismo financiarizado con la palabra des des democratización ahí falta una de des democratización y post democracia ¿vale? adelante Pilar el cambio el cambio a un régimen centrado en la acumulación a través de la deuda surgió como resultado de una importante reestructuración del orden internacional incluyendo el desmantelamiento del marco de Bretton Woods de controles de capital tipos de cambio fijo y convertibilidad al oro por un lado y la reutilización del banco mundial y del fondo monetario internacional como agentes de la liberalización económica por otro procesos ambos impulsados por Estados Unidos y destinados a prolongar su hegemonía pronto siguió el asalto liderado por este país al estado desarrollista primero a través del consenso de Washington y luego mediante el ajuste estructural detente un momentito por favor recordemos nos dice este cambio de régimen centrado a través de la deuda dice surge nos dice Nancy como resultado de una reestructuración del orden internacional a partir de 1970 1971 Estados Unidos abandona el patrón oro dice que eso de que va a cambiar los dólares por oro se acabó ¿no? pues a partir de ahora si tú quieres los dólares los coges y si no pues te busca la vida pero no te lo van a volver a cambiar con lo cual Estados Unidos se libera las manos para imprimir todo el billete que le haga falta para atender a sus necesidades a sus necesidades políticas una guerrita por aquí una guerrita por allí financiar a un estado narco más allá regalarle armas a algún amiguete integrista en otro sitio es decir hacer una guerra de las galaxias bombardear un país fabricar submarinos que no van a ser utilizados todo eso cuesta mucho cuesta cuesta mucho dinero y claro y si el dinero yo lo tengo que convertir en oro me encuentro con las manos atadas ¿vale? la mejor manera de resolver este problema es abandonar la convertibilidad del dólar en oro y poder imprimir todo el dinero que haga falta la pregunta del millón siempre que se hacen todos los economistas postmodernos es la misma esto tiene que generar inflación si yo imprimo más dinero de los bienes y servicios que hay en el mercado esto tiene que generar inflación sí y no si te llamas Venezuela eso genera inflación si te llamas Argentina eso genera inflación si te llamas Estados Unidos y el 80% del comercio internacional se hace en tu moneda es difícil que puedas generar inflación por mucho dinero que imprimas pero además en el caso de que se genera la inflación y de hecho se genera el dólar suele tener una inflación estructural del orden del 5% 4-5% a que no genera ningún escándalo ¿verdad que no? si eso ocurriera en Europa sería el acabose pero Norteamérica tiene una inflación estructural del 4-5% y no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque y ahora viene la maldad la maldad del seminario ¿sobre quién recae el coste de la inflación? cuando una moneda se devalúa ¿quién paga la devaluación de la moneda? las mujeres los negros los emigrantes no pues mira a ver no mira es el único caso en el que no lo pagan el único caso en el que las mujeres los negros los inmigrantes no van a pagar el precio lo pagan los tenedores de deuda quienes tienen el dinero quienes han cogido los dólares son quienes ven depreciado su poder de compra cuando se produce la inflación ¿y quién es el país que tiene más dinero fuera en manos extranjeras? Estados Unidos es decir la inflación norteamericana la pagan los chinos la pagan los franceses la pagan los alemanes la pagan todos los tenedores todos los tenedores de dólares que con esos dólares van ufanos todos los años a comprar cositas al mercado de Boston ¿vale? sí entonces ya veis como el problema de el problema del inclusive un problema aparentemente tan simple como es el problema de la inflación es un asunto que se puede volver de lo más interesante en función de quién sea el ahorrista quien sea aquel que tiene es el tenedor digamos de del dinero ¿no? Norteamérica probablemente es el mayor deudor de todo el mundo ¿y con qué paga? la deuda con las armas y dólares dice oye ¿cuánto te debo? ¿tanto? le damos vuelta la maquinita ¿no? toma cóbrate ¿vale? en fin ya veis ya veis que cuando se tiene el principal ejército del mundo y dominas el 80% del mercado el problema el problema de la deuda y el problema de la inflación pues parece ser que pasa pasa a un segundo plano en comparación con cualquier otro país cualquier país como España que no tiene moneda propia cuya moneda depende de las emisiones del Banco Central Europeo y de los créditos que dé la banca privada está completamente atado a los ingresos y gastos que tenga en su cuenta corriente si tú eres dueño de tu moneda y encima además tu moneda es hegemónica tus problemas financieros ya veis son muy otros los problemas norteamericanos son radicalmente diferentes a los problemas de cualquier otro país con moneda propia e inclusive a cualquier otro país sin moneda propia como es el caso de la comunidad económica europea pues bien con este panorama Norteamérica lo que hace a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional es impulsar la liberalización de las economías de los países desarrollistas y de los países del tercer mundo ¿y cómo lo hace? a través del sistema de deuda facilitando el que estos países tomen deudas para sus programas de desarrollo a condición de programas de ajustes estructurales ¿en qué consisten esos programas de ajustes estructurales? lo mismo la semana pasada pues reducción del Estado reducción de las pensiones reducción de los gastos públicos en infraestructura reducción de los salarios liberalización del mercado etcétera etcétera ¿con qué fin? con el fin de facilitar el desembarco de los capitales extranjeros en estos países ¿qué capitales? pues está claro ¿no? ¿qué capitales son? ¿no? los capitales asociados precisamente a estas instituciones financieras pues bien el consenso de Washington que lamentablemente para el pobre hombre que lo que lo propuso como os dije ni fue consenso ni fue absolutamente nada y al final acabó con el pobre nombre de este señor tirado por el barro e imponiéndose de forma doctrinal en forma de ajuste estructural a todos los países del sur global continúa por favor Pilar a medida que se impuso la liberalización a medida que se impuso la liberalización a punta de pistola de la deuda en gran parte del sur global los estados endeudados se apresuraron a conseguir moneda fuerte abriendo zonas de procesamiento de exportaciones y promoviendo la migración laboral a la espera de remesos ¿cuál era? si tú si tú contratas una deuda en dólar esta es otra también cuando en Norteamérica se endeuda con los chinos se endeuda en dólares cuando Argentina se endeuda con los chinos se endeuda en dólares comprenderéis que no da igual que tú tengas la máquina de fabricar billetes o no la tengas ¿vale? cuando Argentina necesita pagar una deuda que ha contraído con el Fondo Monetario o con un organismo internacional tiene que pagar en divisa tiene que pagar en una moneda que no es la suya y para obtener esa moneda tiene que comprarla ¿y cómo compra esa moneda? entregando recursos recursos que valgan el equivalente a esa moneda por ejemplo trigo petróleo oro ¿no? algún recurso que valga el equivalente a esa moneda es la única manera de poder saldar una deuda una deuda internacional ese problema los emisores de la moneda en este caso los norteamericanos evidentemente no lo tienen continúa Pilar por favor mientras tanto la reubicación de la industria manufacturera en la semiperiferia potenció al capital en dos aspectos primero disparando una carrera hacia el abismo en el sur y segundo diezmando a los sindicatos poderosos en el centro capitalista debilitando así el apoyo político a la socialdemocracia fíjate Pilar lo que nos dice aquí la autora dice mientras tanto la reubicación de la industria manufacturera potenció al capital en dos aspectos primero disparando una carrera hacia el abismo en el sur los programas de ajuste estructural facilitaban que las empresas del centro las empresas europeas españolas francesas norteamericanas se deslocalizaran dejaran de producir en el centro del sistema y se fueran a estos países donde la mano de obra era mucho más barata y las condiciones impositivas mucho más favorables pero la consecuencia segunda de esto es que las fuertes organizaciones sindicales que había en el centro del sistema quedan desmanteladas todo el norte norteamericano con una inmensa producción industrial y una gigantesca organización obrera centenaria fue desmantelada en diez años toda la industria británica con una fuertísima organización sindical centenaria fue desmantelada en diez años la deslocalización no solamente tenía por fin la destrucción o el aprovechamiento digamos de los recursos naturales y fuerza de trabajo en el sur global sino el desmantelamiento de las organizaciones obreras y de las posibilidades de resistencia organizada en el centro del sistema capitalista precarizando mediante la deuda al sur global poníamos los cimientos para precarizar mediante el desempleo mediante el desempleo masivo a las clases trabajadoras del centro del sistema capitalista esa fue esa fue la gran labor de los gobiernos de Thatcher y Reagan y de los entusiastas que vinieron luego en Europa entre ellos en España el desmantelamiento del sistema industrial mediante una deslocalización empresarial que generara tasas de desempleo desorbitadas y un desmantelamiento del tejido sindical asociativo que permitiera hacer frente a esas políticas continúa Pilar por favor perdona Jorge una pregunta que quería yo hacerte está claro que solamente son los Estados Unidos los que tienen este este especial poder para hacer lo que tú estás diciendo y entonces la pregunta es la siguiente yo leí no hace mucho un artículo que precisamente no sé si era China junto con India y Rusia pretendían no pasar por esa moneda que estamos hablando por la divisa no sé si esto tiene también mucho que ver efectivamente con todo esto de bueno la crisis que ahora estamos pasando todo el poderío que le están diciendo que los Estados Unidos tiene que reconocer que ya no es no sé si va todo un poco ligado a todo esto que efectivamente se está viendo ahora aquí Meridiano que estás comentando sí cuando se cuando cuando acabó la Segunda Guerra Mundial recordaréis que Polanyi se fue corriendo con su mujer a Inglaterra para para poner con sus amigos y con su con la gente que él conocía pues poner en marcha los los planes digamos de reestructuración de la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial y como él centenares intelectuales y políticos economistas acudieron a ese a ese llamado a ese llamado de ver cómo poner en pie la economía del mundo y la organización social después de la gran debacle de la guerra quien capitaneó esas negociaciones desde el lado inglés fue Keynes y su grupo digamos de intelectuales hubo bueno hubo varios sería injusto sería injusto focalizarlo en él lo que pasa que él es la cabeza más más famosa de todo este grupo o más conocida por la gente que no es economista Keynes y su grupo propusieron la creación de una moneda internacional una moneda una moneda franca que permitiera salvar los problemas del patrón oro y que no estuviera controlada políticamente por ninguno de los estados para garantizar el funcionamiento equitativo digamos del comercio internacional y que nunca más que nunca más una mala decisión política pudiera poner en peligro el sistema internacional como había ocurrido en entreguerras Norteamérica no lo permitió ¿Cómo lo iba? ¿Cómo lo iba? Es que no lo permitió y finalmente Norteamérica impuso en Bretton Woods impuso su criterio y el uso de la moneda norteamericana como moneda franca eso sí se comprometieron al uso al patrón oro se comprometieron a la convertibilidad hasta el 71 hasta que hasta que hasta que se cansaron claro hasta que se cansaron de la convertibilidad porque al final todas estas cuestiones al final dependen si tú la dejas si tú la dejas depender de la voluntad de los participantes la voluntad de los poderosos suele ser muy corta ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? El el proyecto el proyecto que tenía el proyecto que había puesto Cain es un proyecto muy sensato muy correcto muy pensado en el que en el que había un consenso ese sí que era un consenso en el consenso de Washington ¿No? Había un consenso generalizado en todo esto pero Norteamérica dijo si la guerra la hemos ganado nosotros ¿No nos vamos a cobrar nada después de haber después de semejante epopeya? ¿No? ¿Qué menos que erigirnos en los en los guardianes en los guardianes de la moral mundial a través de la moneda? Esto no lo inventaron los norteamericanos ¿Eh? Esto que acabo de decir lo inventó eh el señor Rothschild dos siglos antes cuando en esa frase en esa frase histórica que dice el tío dice dadme el control de la moneda y me importa un pito quien haga las leyes Mirad si el viejo Rothschild lo tenía claro ¿Vale? Y lo primero que hizo el señor Rothschild Ansonz fue controlar el banco de Inglaterra y la emisión de moneda faltaría más ¿No? Entonces es algo claro quien tiene el control de la moneda controla la política al menos en las líneas no en el detalle no en si voy a hacer este centro de salud o aquel pero si en las líneas en las líneas generales ¿No? de funcionamiento y luego lo importante es que quien tiene el control de la moneda controla la deuda y la deuda es un elemento disciplinador de primer nivel hoy y siempre Bueno pues ya veis como este sistema de deuda y este sistema de austeridad tiene una doble función no solamente permite la explotación sin ejército sin necesidad de pegar tiros en el sur global sino que además al deslocalizar la producción del centro del sistema disciplina la mano de obra y los sistemas de solidaridad en el centro de la metróloga Adelante Pilar termina el párrafo Mientras tanto la abolición de los controles de capital y la creación del euro privaron a casi todos los estados del control sobre sus monedas poniéndolos a merced de los mercados de bonos y las agencias de calificación eso era prima de riesgo ¿no? Sí, claro claro inhabilitando así una herramienta crítica de gestión de la crisis lee la nota 14 por favor la excepción es Estados Unidos que simplemente puede imprimir más dólares que sirven como dinero mundial claro y dices ¡ay, ay, ay! ¡ay, qué tragedia! hemos tenido un 10% de inflación se lo cargas a los chinos ¿vale? ¿sí? o a los alemanes o a cualquiera de estos ¿sí? y yo con el preconcepto de que como los chinos tenían tanta deuda eran los reyes yo esto lo he oído lo he oído tantas veces Pilar lo he oído tantas veces que ya enternece ¿sabes? es decir uy, todo el mundo preocupadísimo los chinos dominan Norteamérica fíjate son los dueños de toda la deuda son dueños de cromos del coyote es lo único que tienen cromos ¿vale? y cuando lo van a canjear pues el que se la va a canjear le dice pues mira este año te doy por los cromos tanto pásate y cobras ¿vale? ¿sí? ya ves termina el párrafo por favor los estados del centro quedaron en una posición que ya conocían desde hacía mucho tiempo los de la periferia la subyugación a fuerzas económicas mundiales que no pueden controlar ahora entenderéis lo que decía Nani ahora entenderéis perfectamente por qué hay países como China como Rusia como India que intentan generar una moneda alternativa para poder establecer mercados en los que no tengan que pasar por el dólar para poder hacer sus intercambios ¿vale? ¿y quién se opone a eso? con todos los misiles y barcos que haga falta pues los dueños de los dólares y alguna guerra como la de Ucrania y alguna guerra ¿no? la cercana o la de claro siempre hay que buscar siempre el dueño de la máquina de imprimir billetes ya va a encontrar la manera de que tú tengas que seguir utilizando sus billetes aunque sean más falsos que la falsa pesada ¿cómo? por sus armas sí claro si además te colocan las armas ya es negocio redondo os he mandado aquí un artículo de Nazanin sobre el problema de Ucraniano y en relación con la situación de Estados Unidos que a mí me ha asustado personalmente no hay duda no hay ninguna duda que va a haber una tercera guerra mundial porque exactamente es lo que quiere Estados Unidos me interesa sobre todo porque así conseguir la subnografía sobre China y sobre Norte me importa un carajo lo que pase en Europa os recomiendo que lo leáis porque ya me ha asustado luego lo leeremos con mucha atención antes de continuar la lectura yo no me canso de recomendar un libro que creo que la única la única persona que lo ha leído de momento es Maricruz pero yo insisto en en la recomendación Charles Wright Mills la élite del poder en este libro que lo tenéis disponible en Fondo de Cultura Económico es la única traducción que hay no hay más el gran sociólogo norteamericano nos habla de cómo al final de la Segunda Guerra Mundial se produjo un cambio en Norteamérica en el poder político que pasó del sector industrial y terrateniente previo a la Segunda Guerra Mundial a una oligarquía funcionarial militar farmacéutica y sobre todo la industria armamentística que es la que controla desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki el poder político en Norteamérica y esta oligarquía industrial armamentística financiera tiene sus intereses y como comprenderéis sus intereses pueden o no coincidir con los intereses de su nación es más carece de importancia que coincidan ¿no? pueden ir perfectamente a su bola y sobre todo se transforma en una oligarquía transnacional con mayor implantación cada vez cada vez más que atraviesa pues todas las élites mundiales y controla bueno pues prácticamente la totalidad de de las estructuras de gobierno y hay industriales y financieras del mundo y tenéis ese librito ese librito sigue siendo una joya una joya de la sociología lo tienes tú Monse hombre es que tienes el micro apagado cuando lo dijiste parece ser que lo compré muy bien y he leído y he leído 38 páginas es difícil no es nada fácil no es un libro por eso está en la página 38 es complejo pues lo siento a veces mi entusiasmo no 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 como todo lo que leemos aquí muy bien muy bien bueno estaba leyendo Pilar continúa Eva yo mira pues aprovecho porque yo como que soy de letras y me hago un poco de lío siempre con esto de la moneda y la y la devaluación porque incluso lo lo menciona aquí o sea antes cuando había peseta se suponía que lo que se podía hacer era devaluar entonces eso beneficiaba la exportación ¿no? y era dice aquí un poco un control sobre sus monedas poniéndolos a merced de los mercados de bonos y tal y tal e inhabilitando así una herramienta crítica de gestión de las crisis o sea supongo que eso para unas cosas era bueno en el sentido de que pues tú ¿cómo es eso? del intercambio comercial o de equilibrio y tal claro si tú tenías el equilibrio de la balanza de pago si tú tenías que comprar fuera pues no era o sea era más caro pero claro yo deuda siempre interpreto que es como que si tú debes algo y y pasas a deber menos pero no es así ¿no? o sea es como que tú has comprado dinero entre comillas y ese dinero pasa a en realidad tienes menos de lo que del valor por el que lo has comprado es que me hago ser un poco como no soy capitalista no 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 importa esto siempre me acuerdo hay un cómico que ya os pasaré hay un tío muy bueno que que Maricruz conoce que se llama Paul Paul Borons que siempre siempre empieza son son chistes cortos sobre economía explicando explicando conceptos de economía y entonces dice siempre termina el chiste diciendo ¿lo entendió? no mejor ¿vale? sí esto muchas veces lo mejor es no entenderlo ¿vale? y te ahorrarás mucho mucho meprasol y mucho alcacelso ¿no? si no lo entiendes pero efectivamente digamos el problema el problema de ser tu dueño de tu moneda digamos pues es bueno para unas cosas y puede ser pues negativo negativo para otras ¿cuál es el problema? que si tu moneda no es una moneda fuerte y ahora y ahora hablaremos de qué quiere decir fuerte si tu moneda no es una moneda fuerte nadie va a aceptar pagos en tu moneda ¿vale? para que alguien acepte pagos en tu moneda esa moneda debería ser una moneda deseada deseada por todo el mundo y que cualquiera que te coja tu moneda pueda ir con esa moneda y comprar otra cosa en otro sitio ¿vale? bien ¿cuáles son las condiciones de una moneda fuerte? uno podría decir una moneda estable una moneda estable es una característica de una moneda fuerte es decir una moneda predecible que yo sé que hoy vale esto y mañana vale lo otro eso quiere decir que si Jorge Negro ahora se pone a imprimir billetes aquí encima de la mesa y Jorge Negro es un tío serio él puede tener una moneda fuerte bueno pues ya ves que ese criterio tampoco vale ¿vale? no es suficiente que la moneda sea seria o que no causa risa para que una moneda sea fuerte podemos crear la Nancy Moneda en la Nancy Moneda podríamos decir ¿no? sí sí ya existen los bitcoins estos ¿no? los bitcoins ¿no? es decir a que nadie coge bitcoins ¿verdad que no? ¿no? pues eso entonces digamos además la moneda digamos para que sea fuerte digamos lo que caracteriza la moneda es la capacidad de producción de la moneda que en esa moneda se produzcan muchísimos bienes y servicios que otras personas desean no la moneda los bienes y servicios ¿vale? y entonces cuando alguien viene y me dice que quiere comprar mis coches o mis máquinas de coser o mi o mi o mi o mi pescado entonces viene y me viene a pagar con yenes o con dólares o tal y yo pongo cara de asco así y digo a mí me pagas en Nancy Monedas ¿vale? y entonces el tío el tío se echa las manos a la cabeza y dice ¿y dónde voy a conseguir las Nancy Monedas? yo te las vendo ¿vale? entonces ya veis que al final lo que define digamos la potencia de una moneda no es tanto la moneda como la capacidad industrial y tecnológica que está asociada al país que emite que emite esa moneda una moneda como la pero por ejemplo Jorge los chinos entonces compran dólares a los americanos pero le pagan en dólares claro cuando los chinos quieren comprar productos en Norteamérica los norteamericanos les exigen que paguen en dólares que han comprado los chinos claro los chinos les podrían pagar a los norteamericanos en cualquier moneda la que les diera la gana ¿vale? pero los norteamericanos dicen no, no, no chino tú chino malo tú me vas a pagar en dólares ¿vale? es una manera muy práctica de fortalecer tu moneda y tú preguntas ¿y por qué los chinos le compran a los norteamericanos? joder pues los norteamericanos siguen siendo la principal economía del punto y cuando los americanos compran a los chinos también le pagan en dólares y cuando los norteamericanos le pagan a los chinos si los chinos se dejan les pagan también en dólares en dólares claro claro y los chinos pues se dejarán sí, claro porque tienen porque buena parte de su producción depende de la industria de la tecnología también norteamericana claro pero si devalúan los dólares bueno, es que igual ya sí, no pero está bien pero entonces si los el problema de los norteamericanos es que cuando ellos quieren vender cuando ellos quieren vender la moneda está tan sobrepreciada está tan sobrepreciada que los productos norteamericanos son carísimos por eso para los norteamericanos es muy útil es muy útil tener inflación para poder intentar intentar en lo posible devaluar devaluar su producción porque si no no podrían vender no podrían vender ni un tornillo en comparación a los precios que se manejan en el resto del mercado son armas de doble filo ¿no? que se van manejando de todos modos no nos olvidemos todas estas cuentas con Norteamérica no valen porque Norteamérica solo el mercado de Boston solo el mercado del norte norteamericano acapara probablemente el 50% del mercado mundial el volumen de intercambios que se produce allí probablemente es la mitad del mercado mundial entonces son dimensiones de mercado que rompen con cualquier criterio que se pudiera aplicar a una moneda nacional típica ¿vale? entonces lo de los norteamericanos esa parte ¿qué ocurriría si los norteamericanos no tuvieran las 800 bases militares y no sé cuántos miles de soldados que tienen repartidos por el mundo ¿qué pasaría con su dólar? ah veto a saber pero mientras lo tengan su moneda es moneda hegemónica ¿sí? bien entonces un país pequeñito que tiene su propio control de moneda efectivamente puede jugar con la moneda depreciarla valorarla generar inflación contenerla aumentar tipos de interés disminuirlos para ir controlando el funcionamiento de su moneda si no tienes esas herramientas la única herramienta que te queda es el cobro de impuestos un estado que no tiene control sobre su moneda solamente puede redirigir la riqueza colectiva por medio del cobro de impuestos y utilizar esos impuestos para dirigirlos hacia las políticas públicas que crea conveniente sea educación sea mascarillas mascarillas a 10 euros en Madrid el uso que se le va a dar al impuesto queda restringido a eso a cuánto recaudo cuánto gasto mientras que un estado que puede producir moneda puede poner en marcha políticas monetarias que le dan mayor flexibilidad jorge perdona me he quitado el vídeo porque hoy tengo mala conexión pero cuando un país pequeño puede producir moneda que yo no sé si es el caso de Inglaterra o de bueno si Inglaterra si claro porque no están en el sistema euro cuando un país pequeño puede producir moneda puede hacer esas regulaciones pero solo dentro de sus fronteras porque entonces estamos en las mismas cuando necesita de los productos de las materias primas de las mercancías del mercado globalizado ya producir sus propias monedas tienen un margen de maniobra muy pequeño claro pero cuando tu país tiene o detenta el 20 o el 30 por ciento de la producción mundial todo el mundo quiere comprar tus productos y ese es el caso de Norteamérica claro y el de Inglaterra claro y el de Inglaterra claro vale y en buena parte y en buena parte podría ser lo de China sí pero desconozco desconozco cómo resuelve el caso China vale sí Jorge y el caso de Dinamarca por ejemplo o Noruega que tienen su propia moneda y no se quieren incorporar a la comunidad europea son muy sabios y otra cosa en China en China hasta donde yo sé la moneda de ellos es para uso interior de ellos no permiten sacarla fuera no que hasta donde yo sé los chinos pagan en divisa no utilizan las monedas y la moneda no su moneda es solo para uso interno hasta donde yo sé donde yo sé también sí pero por ejemplo los japoneses tienen su propia moneda también sí sí y fuerte y es una moneda y es una moneda tan fuerte que su problema es el contrario su problema es que se se revalúa permanentemente encareciendo sus productos y además no lo pueden y además llevan décadas llevan décadas con este tema y no son capaces de resolverlo y yo creo que no son capaces de resolverlo por su dependencia del dólar en el mercado internacional como el dólar tiene una inflación estructural tú contra eso no puedes no puedes hacer nada juegan con las cartas marcadas pero bueno ya veis que en todo caso lo que nos está diciendo Nancy Fraser es que independientemente de las bondades o maldades del sistema hay países que juegan con unas reglas y países que pueden jugar con otras ¿vale? los dueños de su propia moneda si son países centrales es decir si tienen una economía desarrollada y una potencia industrial importante pueden llevar adelante políticas de mucho de mucho más amplio espectro que si son países periféricos o no tienen monedas propias como es el caso de España ¿vale? eso es lo único que nos está diciendo Nancy Fraser ¿vale? los países sin moneda propia tienen restringida su capacidad de acción al cobro de impuestos no hay más ¿y qué es lo primero que dicen los bancos cuando te prestan dinero? que tienes que reducir el gasto público y si yo reduzco el gasto público y además me exigen que junto con el gasto público reduzca impuestos ¿con qué voy a pagar la deuda? me exigen que privatice toda la industria pública que reduzca impuestos a los ricos que reduzca el estado del bienestar que facilite la inversión extranjera reduciendo los impuestos y los pagos que tenga que hacer la inversión extranjera para entrar al cobro entonces ¿con qué te voy a devolver la deuda? no te preocupes te renegociamos la deuda no solo eso sino ¿con qué va por ejemplo a cubrir los servicios sociales? bueno enseñanza sanidad claro bueno pero ahí tenéis otro ejemplo especialmente envenenado educación ¿creéis que es una casualidad que en los últimos 40 años se haya desmantelado el sistema educativo? y que todo toda la educación pública vaya destinada a formar mano de obra barata para el empresariado o forma parte de los programas de ajuste estructural esto es general no solo en España esto es generalizado en todos lados el ataque a la educación pública y la destrucción deliberada del sistema de educación pública con estas supuestas especializaciones y formación para el empleo bla 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 lo único que ha llevado es una precarización creciente de la mano de obra y a una hiper especialización de esa mano de obra para atender a las necesidades momentáneas que tiene el empresariado en cada momento y sobre todo los empresarios extranjeros y algo más peculiar Jorge que la enseñanza pública cada vez hay menos escuelas más precarias porque tienen menos personal tienen niños de distintas nacionalidades que necesitarían personal para atenderlos debidamente y cada vez nos llenamos con que si concertados con bueno esto es lo que estamos viendo cuando leáis la élite del poder de Ray Mills Monse vais a ver a dónde manda la élite del poder a sus niños a estudiar no va a vuestra escuela os lo anticipo hago spoiler no van con vosotros la élite la élite tiene otros caminos para formar a su gente aunque sean verdaderos besugos y retrasados igual el problema de la educación pública no es sólo la formación son las relaciones que se establecen en el periodo formativo las amistades los no te digo yo que algunas películas americanas el contenido es si lo sigues es demostrar que en esas empresas en esas universidades privadas el que más aporta es el que más recibe a cambio si tiene que aprobar dispender a un primo un hermano un tío a un problema lo tiene claro como aporta aporta el contraprestación de la universidad es aprobarlo o también eso para mí es también un autodesprestigio de lo privado y los pobres se constata que precisamente es una de palacélites cuando son los hijos de cierta persona y se comprueba que compran los títulos los ricos pues yo creo que eso no en vez de tener prestigio tenía que tener desprestigio es decir esta gente está corrompida y en cambio lo que tenemos es que es mejor que la pública bueno para dirigir el laboratorio vamos a ver en esas escuelas se produce la clase dirigente se produce y se reproduce la clase dirigente los jefes del laboratorio no los jefes del laboratorio si van a esa escuela ya se ocupa la escuela de que tenga la formación la formación adecuada pero pero creo que no es incompatible creo que no es incompatible que la clase dirigente se codee se codee con los suyos al mismo tiempo que consigas los mayores grados de excelencia en los resultados académicos de otros creo que es perfectamente compatible una cosa una cosa con la otra nosotros hemos tenido a más de un príncipe que no es capaz de hacerla o con un canuto pues codeándose por muchas de estas instituciones de prestigio internacional y la universidad de rey Juan Carlos tiene actualmente en España un grandísimo desprestigio a raíz de todo lo que han tuyo lo han demostrado se han dado títulos a políticos a personas que prácticamente no tienen capacidad y la gente me parece que sabe que allí por eso se vende y se compra pero Gilián tiene un gran prestigio con los másteres esos que vende creo que vienen los chinos o no sé quién viene y los sacan en un par de meses y están encantados pagan lo que tienen que pagar pero fijaros en la línea de lo que decía Jorge bueno una serie de circunstancias los cachorros realmente o sea la familia de Roch todos los altos directivos de Porcelanosa están hablando de sus hijos y hijas van a varios internados en Suiza en los que el título yo la mayoría no sé ni lo que han estudiado quiero decirte pero los tremendos contactos que tienen y los lugares en los que están situados no solo en España son alucinantes y algunos y algunas sí que tienen algunas luces y otros no es un lugar no es diferencial no es diferencial en absoluto es un lugar de relaciones sociales ya está no tiene más en el que la élite está sobrerepresentada digamos lo importante lo importante es que si si la élite representa el 1% de la población en esos lugares ocupan el 99% de las plazas y entonces dices no pero también tienen sistema de becas para los pobres sí para el jefe de laboratorio alguien tiene que alguien alguien tendrá que trabajar muy bien adelante Eva vamos allá espera ¿dónde estábamos? una respuesta una respuesta fue el cambio de política del keynesianismo público basado en impuestos y gastos al keynesianismo privatizado que alentaba la deuda del consumidor para promover continuos altos niveles de gasto en consumo en condiciones desfavorables de caída de los salarios reales qué lío de frase repito 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 una respuesta fue el cambio de política del keynesianismo público basado en impuestos y gastos al keynesianismo privatizado que alentaba la deuda del consumidor para promover continuos altos niveles de gasto en consumo en condiciones desfavorables de caída de los salarios reales aumento de la precariedad y disminución de los ingresos públicos procedentes de la tributación empresarial recordemos las gráficas que os puse la semana pasada entre los años 70 y 80 se dispara el desempleo se separa ¿os acordáis que la productividad y los salarios iban en paralelo hasta 1970 y en 1970 se separan productividad y salarios y sin embargo se mantiene el consumo de las familias y decíamos ¿esto cómo puede ser? si caen los salarios ¿cómo puede mantenerse el consumo de las familias? porque es cuando empieza todo el empleo de cuello rosa cuando se incorpora de forma masiva la mujer a los puestos de trabajo mal remunerados de empleo administrativo industrial y pasamos del modelo de salario familiar de un cabeza de familia o varón blanco obrero al modelo de familia con dos proveedores en el que trabajan los dos y están los dos mal pagados pero entre los dos más o menos ¿no? entre los dos suman un poquito más de lo que antes de lo que antes ganaba solamente uno con el salario con el salario familiar entonces nos encontramos a partir de 1970 con que los salarios caen pero el consumo familiar se mantiene a costa de duplicar la gente que aporta horas de trabajo asalariado hombre y mujer ¿no? el marido y la esposa al hogar al tiempo que la productividad continúa en aumento al precio de pues pagar menos dinero por hora trabajada ¿sí? entonces tenemos aumento claro si se incorpora la mujer de forma masiva al mercado de trabajo y caen los salarios proporcionalmente el resultado inmediato si no está bien dicho ¿vale? pero no me malinterpretéis ¿vale? si yo aumento la masa laboral y no aumento el sector productivo lo que aumento es el desempleo vosotros diréis pero es que antes esa gente también estaba sin trabajar sí pero no era demandante de empleo en el modelo del salario familiar la mitad de la población no trabajaba asalariada pero tampoco era demandante de empleo porque formaba parte del paraguas que se entendía bajo el concepto de salario familiar cuando el concepto de salario familiar desaparece y toda la masa y toda esa masa de gente que necesita comer y vivir ahora es demandante de empleo el desempleo pues lógicamente que antes estaba escondido pues ahora se pone de manifiesto en las listas ¿no? entonces tenemos un aumento del desempleo una precarización de todos los puestos de trabajo un aumento de las horas trabajadas y la pregunta es ¿y la gente de qué vive? de crédito quien tiene un trabajito con menos con menos sueldo pero con menores intereses bancarios puede puede seguir cambiando de coche o comprándose la casa hipotecando su tiempo futuro mediante créditos a bajo interés es el momento en el que los tipos de interés bajan del 7 8 10% que era prohibitivo una vez que los tipos de interés bajan por debajo del 5% todos los que todos los que habéis pagado en hipoteca lo recordaréis perfectamente es un umbral muy importante porque una vez que bajamos del 5% se pueden hacer previsiones pues a 15 años ¿no? ya a partir ya por debajo por debajo del 5% pues bueno ya para el resto ya puedes hacer ya puedes hacer hipotecas a perpetuidad ¿no? mientras que con tipos de interés del 10 del 15% es imposible o devolvías el crédito en un año o lo perdías todo ¿no? ¿vale? bien adelante Eva sí perdón una cosa que también está aquí oculta aparte de los dos salarios es también la doble jornada la doble jornada de las mujeres porque claro se incorporan al mercado de trabajo pero el trabajo en casa pero no dejan no dejan los cuidados no 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 eso es lo que quería decir que aquí también está metido un poco sí sí eso está escondido está escondido porque es todo ese trabajo oculto ese taller oculto que el capital no paga pero que sí ha precarizado porque antes bajo el modelo Doris Day que nos reíamos la semana pasada por cierto estaba os colgué os colgué la canción de oh que será será no me digáis que no es espléndida es que es que es una pasada hay que reconocer hay una hay una versión de Karina luego la paso a ver pásala hay una versión en español de Karina que no tiene desperdicio tampoco luego la subo muy bien muy bien bueno pues claro en el modelo en el modelo de salario familiar ese trabajo recaía de forma tremenda sobre sobre la mujer pero el modelo de salario familiar tapaba digamos la cuestión ahora el problema es que la mujer se ha incorporado al trabajo ha salariado pero se sigue esperando de ella que cumpla porque como decía el dicho aquí en España madre hay una sola y como tu madre nadie te cuida y además te dan una cruz de caravaca para que la lleves y si no el que se lo puede permitir y el que se lo puede permitir porque sigue sin ser responsabilidad de los hombres pues se recae recae todo esto en mujeres todavía más precarizadas de de otros países que a su vez dejan ahí a sus criaturas hay algunas películas muy interesantes sobre este tema bueno pero efectivamente llevas razón digamos en el modelo más avanzado que dejan sus hijos en Ecuador o en Colombia o lo que sea con la abuela y vienen a cuidar aquí los hijos claro efectivamente es decir en el modelo más avanzado a partir aquí en España se produjo a partir del 2000 principalmente del 95 o 2000 se produce una incorporación masiva de este trabajo racializado y feminizado que viene a cubrir esa doble jornada o paliar más que cubrir paliar esa doble jornada de las mujeres que se han incorporado de forma masiva al mercado laboral efectivamente muy bien Eva adelante perdona y hay otras mujeres como las abuelas con 80 años con varices estas abuelas esclavas con un montón de nietos que como se lo hizo a la primera se lo tiene que hacer a la segunda a la tercera imagínate que también es un problema muy grave y lo tenemos aquí al lado me refiero aquí mismo sí así es sin señalar por favor Nani que aquí en el grupo hay gente que es sensible a esa cuestión no no por Dios que aquí somos todas abuelas pero oye la que más tiene creo que tiene medio nieto un nieto medio nieto medio quiero decir medio que no tenemos ese problema pero bueno me refiero que lo tenemos a lo mejor como vecinas o que vemos en la calle vemos esa desesperación de que va con dos y tiene que llevarle el abuelo uno más y tiene que ir a no sé cuánto lo que son las conversaciones de porque te ríes Julián es verdad es verdad sí pero es verdad que se da por descontado ese trabajo y muchas veces con un chantaje emocional también por el medio así es adelante Eva el efecto el efecto como sabemos fue la crisis financiera de 2007-2008 que no hizo más que consolidar el control de los acreedores privados sobre el poder público tras orquestar las crisis de su deuda soberana los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales obligaron a los estados bajo la coacción del asalto por los mercados de bonos a instituir la austeridad entre comillas lo que significaba sacrificar los intereses de sus ciudadanos a los de los prestamistas internacionales la unión europea que en otro tiempo se había considerado el avatar de la democracia post-nacional también entre comillas se apresuró a cumplir las órdenes de los banqueros e inversores perdiendo a ojos de muchos su pretensión de legitimidad democrática la Europa la Europa de las libertades y la Europa de los derechos humanos se transformó muy rápidamente en la Europa de los mercados en la que en España no hubo la obligación por parte del Estado de considerar más prioritario pagar la deuda que no tenéis que hacer Sí señor Modificación de la Constitución votada por nuestro ínclito Pedro Sánchez entre otros y Zapatero y Zapatero sí así es un mes de agosto un mes de agosto con agostidad con agostidad y alegocía efectivamente sí Sara por ahora adelante en general el capitalismo financiarizado es la era de la gobernanza sin gobierno es decir fijaos qué palabra me encanta es la era de la gobernanza sin gobierno adelante Sara es decir de dominación sin la hoja de parra del consentimiento en ese régimen no son los estados sino las estructuras de gobernanza transnacionales como la Unión Europea la OMC no se lo Organización Mundial de Comercio de Comercio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Alcán y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC los que dictan la mayor parte de las reglas coercitivas que ahora se aplican a grandes áreas de interacción social en todo el mundo es decir estos tratados internacionales tienen carácter supranacional y cuando los estados firman alguno de estos tratados se ven obligados a modificar su normativa interna para adaptarla a estos tratados adelante Sara estos organismos que no rinden cuentas ante nadie y actúan abrumadoramente en interés del capital están constitucionalizando las nociones neoliberales del libre del libre del capital no del libre comercio y propiedad intelectual conectándolas con el régimen global y evitando por adelantado la legislación democrática laboral y medioambiental y medioambiental ¿qué quiere decir que están constitucionalizando? que obligan a los estados como antes señalaba Julián a incorporar en su normativa principal por ejemplo en las constituciones los criterios que hagan compatible la normativa interna del país con estos tratados se transforman en reglas supranacionales a la que quedan sometidas las propias constituciones de los estados adelante Sara finalmente a través de toda una variedad de medios ese régimen ha promovido la captura del poder público por el poder privado empresarial al tiempo que lo colonizaba internamente fijando como modelo para su modus operandi el de las empresas privadas los estudiosos coltianos de la gubernamentabilidad han descrito admirablemente esta racionalidad política neoliberal gracias Sara Lorda si estás por ahí continúa se ha ido Julián tú mismo el efecto conjunto disculpa estaba leyendo lo que pasa es que tenía apagado el micro muy bien nosotros era por pura prudencia si estás con el micro apagado decía que el efecto conjunto ha sido vaciar el poder público a todos sus niveles las agencias políticas se reducen en todas partes tanto en un fiat extremo las exigencias de los poderes de los mercados el nuevo constitucionalismo como por la cooperación interna captura empresarial privatización propagación de la racionalidad política neoliberal atención a la frase que a veces usa palabras filosóficas y nos complica el texto el efecto conjunto ha sido vaciar el poder público en todos sus niveles las agendas políticas se reducen en todas partes tanto en su fiat en el hágase en el hágase externo las exigencias de los mercados ese nuevo constitucionalismo como por la cooptación interna el asalto de los ejecutivos de las empresas privadas y de sus sicarios lo que llamamos los hombres de negro el asalto de estos de estos ejecutivos de estos de estos títulos grises dice la captura empresarial la privatización la propagación de la racionalidad política neoliberal cuando nosotros ponemos cuando nosotros ponemos a un alto cargo de una farmacéutica a dirigir la sanidad pública no es para fortalecer la sanidad pública ¿vale? ¿verdad que no? por lo menos pinta mal ¿sí? cuando tú pones a un tiburón a un tiburón de las finanzas o de los mercados a gestionar tu comisión del mercado de valores me da que no va a ser para mejorar la transparencia ¿sí? si tú pones a un líder de una inmobiliaria internacional o un fondo buitre a dirigir aunque sea en la sombra tu banca tu banca de inversiones o hipotecaria tipo Sareb pues va a ser que no es para facilitar la puesta a disposición de la vivienda pública a los ciudadanos ¿vale? es decir vemos como la empresa privada coopta es un término que yo no sé dónde está su origen me da la impresión de que es Spanglish de que esto viene de o Spanglish o del francés de alguna lengua que no es nuestra coopta invade ocupa con sus cargos directivos con sus tiburones ocupa las plazas del poder público para ajustar la política pública a los intereses de las corporaciones que realmente representan ¿vale? Continúa por favor Lola Perdón Jorge una pregunta estas estructuras como ella dice o acuerdos son los propios estados quienes quienes firman o son o son ya organismos hechos para esto son los estados los que son los estados los ministros de economía los ministros de finanzas los que firman en nombre del estado y luego si ya queremos ya tener el último prurito simbólico lo hacemos pasar por el congreso en una especie en una especie de OTAN sí OTAN no quiero decir lo hacemos pasar por el congreso en fin una pantomima que muchas muchas veces a veces le sale mal a veces la jugada sale mal pero raras veces normalmente está todo bien amarrado para que el aparato de propaganda del estado se ponga en marcha para venderte para venderte como un triunfo el acuerdo ese que se va a alcanzar no sé cuántos mil es que entiendo que muchas de estas algunas agencias otras comisionados o en fin se les ponen diferentes nombres deben de venir o su origen debe de venir efectivamente de estos tratados o de estas organizaciones que realmente no sabemos aquí ella delimita unas cuatro pero que realmente no sabemos no mira hay una agencia que ahora no recuerdo el nombre a ver si lo puedo localizar hay una hay una agencia europea que fue creada para los tratados estos de comercio si fue creada para para diseñar digamos estos estos acuerdos de comercio a esa agencia pertenecen ilustres funcionarios de los distintos países la participación en esa agencia es secreta las deliberaciones en esa agencia es secreta los miembros de esa agencia tienen por estatuto inmunidad judicial como el rey inmunidad judicial y solo la agencia puede retirar la inmunidad judicial a la sicilia a la siciliana vale esto esto nos nos debería poner sobre la pista sobre lo oscuro que deben ser los asuntos que se debaten ahí si la agencia tiene que dar secreto como la iglesia católica yo te lo doy yo te lo quito claro claro fijaos que si si tiene que ser secreto y además se tiene que dar inmunidad a la persona que pertenece a la agencia es porque muy legal muy legal muy legal no es lo que se va a hablar daos cuenta que estamos hablando de instituciones públicas de teóricas instituciones digamos instituciones formadas teóricamente por funcionarios que tienen por responsabilidad responder ante los intereses de la nación en su conjunto que tienen un deber de vigilancia para con el estado del que forman parte y sin embargo su participación ahí les exime de responsabilidad penal y esa responsabilidad penal queda supeditada al mantenimiento del secreto y a voluntad de la propia organización suena fatal es decir lo pintes como lo pintes suena fatal bien pues ese tipo de organizaciones son las que deciden ese tipo de acuerdos políticas internacionales marcos de actuación de los estados dentro de Europa que se suponía como decía como decía aquí Nancy que es el avatar como es el avatar de la democracia el avatar de la democracia ¿no? el avatar que se supone que será el ejemplo equivalente por la copia por otro formato ¿no? porque la película esa de avatar no era eso el avatar es la encarnación es la encarnación física de un elemento espiritual Jesús por ejemplo Jesús es el avatar del Espíritu Santo de todos los chicos de la divinidad los artículos son 582 y siguientes 581 y siguientes y siguientes y 81 y siguientes son los delitos de traición quien confabule con una potencia extranjera bla 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 ¿vale? ¿sí? y estos y claro este tipo de organizaciones es una confabulación constante ¿no? muy bien continuamos entonces estaba leyendo Lourda sí a ver nos habíamos quedado aquí asuntos que en otro momento se consideraron claramente dentro del ámbito de la acción política democrática ahora se declaran fuera de sus límites y se transfieren a los mercados en beneficio de las finanzas y del capital empresarial y hay de los que se opongan a ellos en el régimen actual los facilitadores del capital se enfrentan descaradamente a cualquier poder público o fuerza política que pueda desafiarlos ya sea dejando sin efecto elecciones y referéndums que rechacen la austeridad como en Grecia del 2015 o evitando las candidaturas de figuras populares que aparezcan inclinadas a seguir ese camino como en Brasil de 2017 y 2018 mientras tanto en esta época los principales grupos económicos capitalistas todos estos que ponen aquí han proseguido su larga práctica no sé si te das cuenta ahora que son todos big sí, sí big fruit big pharma big energy big carbs han proseguido su larga práctica de promover el autoritarismo y la represión el imperialismo y la guerra en todo el mundo les debemos en gran medida la crisis actual de refugiados tanto a ellos como a los agentes estatales a los que están vinculados tanto a ellos como a los como a los agentes estatales a los que están vinculados vale porque no se nos olvide que cuando una empresa de estas desembarca con sus mercenarios y con sus ejecutivos lo hace porque hay unas leyes y unos funcionarios que lo han permitido o lo han promovido vale gracias Lorda una curiosidad no sé vale esto a lo mejor big fruit aquí puede referirse alimentación pues a lo mejor es una de estas empresas plataneras alguna de estas plataneras las que tienen todas las maquilas estas bueno Monsanto todas estas que hacen las semillas transgénicas y todo eso es un escándalo también en América así es Julián tú mismo así pues así pues el actual régimen de acumulación ha generado una crisis de gobernabilidad democrática pero lejos de ser endógena esta crisis se basa en la dinámica contradictoria y autodesestabilizadora de la sociedad capitalista lo que algunos llaman nuestro déficit democrático es una realidad es en realidad la forma históricamente específica que asume la contradicción política intrínseca del capitalismo en su fase actual cuando la financiarización desbocada inunda el ámbito político disminuyendo sus poderes hasta el punto de que no puede resolver problemas apremiantes incluidos los que como el calentamiento global ponen en peligro las perspectivas de acumulación a largo plazo por no mencionar la vida tal como la conocemos en este planeta en esta fase del capitalismo como en cualquier otra la crisis democrática no es meramente sectorial sino un aspecto de un cúmulo de crisis más amplio que también tiene otros aspectos ecológico social reproductivo y económico nuestra actual crisis democrática inexplicablemente entrelazada con estas otras es parte integrante de la crisis general del capitalismo financiarizado no se puede resolver por lo tanto sin resolver la crisis general sin transformar de cabo a rabo el orden social nos dice Nancy el problema que tenemos como veis no es que tengamos un problema bancario ni tenemos un problema de exceso de producción ni de falta de divisa ni que el mercado no funciona no eso es un problema generalizado y el problema generalizado está causado por la forma específica en la que el neoliberalismo resuelve sus contradicciones que es principalmente atacando las instituciones sociales de las que a su vez necesita para poder acumular capital bien vamos al punto 4 crisis hegemónica del capitalismo financiarizado y continúa la lectura Paco Gotze crisis hegemónica del capitalismo financiarizado sin embargo hay más que decir sobre la actual crisis democrática en este artículo la he considerado principalmente desde una perspectiva estructural como desarrollo no accidental de contradicciones inherentes al capitalismo financiarizado esa perspectiva es indispensable como espero haber demostrado pero no basta para aclarar el alcance total de la crisis actual que como toda crisis general también incluye una dimensión hegemónica una crisis después de todo no es simplemente un atolladero en el mecanismo social ni una obstrucción en los circuitos de acumulación ni un bocleo bloqueo en el sistema de gobierno merecen la etiqueta de crisis en el verdadero sentido de la palabra que incluye no sólo los puntos muertos del sistema sino también las respuestas que les dan los agentes sociales contrariamente a las empobrecidas concepciones de los teóricos del sistema de sistemas nada puede considerarse verdaderamente como una crisis hasta que se experimente como tal lo que parece una crisis para un observador externo no se convierte en algo históricamente generativo hasta que los participantes en la sociedad no la perciben como tal hasta que por ejemplo intuyen que los problemas apremiantes que experimentan no surgen pese al orden establecido sino que precisamente se deben a él y no pueden resolverse dentro de él sólo entonces cuando una masa crítica decide que ese orden puede y debe ser transformado por la acción colectiva un punto muerto objetivo se dota de una voz subjetiva entonces y sólo entonces podemos hablar de crisis en el sentido más amplio de una encrucijada histórica trascendental que exige una decisión gracias Paco esto me viene al pelo de lo que está ocurriendo en estos días nos dice una crisis una crisis tiene que tener unas condiciones subjetivas pero sobre todo tiene que tener unas condiciones subjetivas si quienes viven si quienes están en el en el asunto no lo perciben como crisis esto viene bien de cara a analizar lo que ocurre en calle Genova uno dice el partido y nosotros los progres social bienpensantes nos bajamos las vestiduras que barbaridad lo que ha pasado en el partido popular que tremenda crisis el partido popular no tiene ninguna crisis no tiene ninguna tenía un montón de ladrones sigue teniendo un montón de ladrones y va a seguir teniendo un montón de ladrones y todo el mundo contento y además la gente sale y les aplaude les hace manifestaciones y les apoya crisis ninguna los que estamos en crisis somos nosotras no ellos hay comentarios que dicen que el PP no tiene votantes tiene cómplices tiene cómplices claro eso no es esto entonces claro nos dice nos dice Nancy nos dice Nancy aquí dice para que algo sea crisis los problemas tienen que haber pasado al discurso colectivo ser percibidos como tales y en ese momento dice cuando una masa crítica decide que ese orden puede y debe ser transformado por la acción colectiva entonces es cuando el problema digamos adquiere esa dimensión de crisis en sentido amplio que es el de una encrucijada histórica trascendental que exige una decisión que cazado se vaya muerto el perro se acabó se acabó la rabia vale bien vamos a continuar con la lectura gracias Paco sigue Mercedes eso es precisamente lo que está sucediendo hoy eso es precisamente lo que está sucediendo hoy las disfunciones políticas del capitalismo financiar ya no son simplemente objetivas sino que han sino que han impulsado por fin a millones de personas en todo el mundo abandonar la política habitual hasta ese momento lo que los observadores podrían haber considerado antes una crisis en sí ahora se ha convertido en una crisis para sí dice lo que los investigadores pudieran haber catalogado como una crisis los economistas los sociólogos tal de pronto la sociedad ha tomado conciencia de ella y la asume como una crisis propia de la sociedad adelante Mercedes basta recordar el voto del Bresci la elección y la presidencia de Donald Trump y el crecimiento y el creciente auge de los partidos populistas de derechas y cuasi fascistas ya no sólo en el sur de Asia y en el norte y centro oeste de Europa sino también en Brasil también deberíamos mencionar como fenómeno inverso los notables resultados de los candidatos populistas de izquierda en el sur de Europa y Estados Unidos incluidos algunos autodenominados denominados socialistas democráticos y el creciente apoyo al ala de Corbyn del partido laborista en el Reino Unido por diferentes que sean esos fenómenos sugieren una decisión generalizada de librarse del neoliberalismo y de los partidos que lo han posibilitado los agentes que lo impulsan rechazando las élites políticas y el sentido común reinantes están pensando en otros términos contemplando nuevas perspectivas y nuevos proyectos políticos El resultado es una fase en la gestación de la crisis capitalista lo que parecía una mera aglomeración de puntos muertos del sistema es ahora una crisis de hegemonía en toda regla Esos dos aspectos el hegemónico y el estructural se refuerzan mutuamente constituyendo juntos la dinámica de la crisis general actual del capitalismo financiarizado Lo que nos pone sobre la pista los fenómenos del Brexit de Trump Bolsonaro es que el capitalismo está sufriendo una violentísima crisis que hace incompatible las estructuras democráticas las estructuras de debate y participación ciudadana las hace incompatibles con las necesidades de acumulación del capital del neoliberalismo y eso solamente tiene dos salidas o se va el neoliberalismo o se va la democracia se va la democracia la salida por el lado de Trump Bolsonaro y todo esto es muy bien quitamos la democracia y mantenemos la acumulación de capital la salida por el lado de los populismos de izquierda es vamos a amarrar al capital para tratar de mantener y fortalecer la democracia ¿vale? continúo la lectura María tales crisis tales crisis no suceden todos los días históricamente 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 raras representan momentos clave en la historia del capitalismo decisivos cuando el modelo de vida social entra en una situación de caos en estos momentos la pregunta candente es ¿quién logrará construir una contra hegemonia viable y sobre qué base? en otras palabras ¿quién guiará el proceso de transformación social en interés de quién y con qué fin? detente un momentito por favor porque esta pregunta es central ¿vale? es decir estamos ante un momento de cambio pero la historia no está escrita no hay nada que diga que las cosas tienen que ir en un sentido podemos mirar hacia el pasado y tratar de ver qué camino siguieron los acontecimientos en crisis previas y no nos va a gustar la respuesta pero la realidad es que el camino que tenemos por delante está por trazada entonces nos dice Nancy ante la crisis históricamente rara dice en estos momentos la pregunta es ¿quién va a construir una contrahegemonía? ¿los Bolsonaro? ¿los Trump? ¿los Pablo Iglesias? ¿las Yolanda? ¿quién va a construir esa contrahegemonía? ¿alguna figura nueva que surja y que sea capaz de canalizar? los ayúsidas ¿los quiénes? los ayúsidas los ayúsidas los que miedo la nueva saga qué miedo qué miedo por Dios los ayúsidas sí, sí, sí ¿quién logrará construir esa contrahegemonía? ¿y sobre qué bases? adelante Marín en otras palabras un momento yo me parece que hay una especie de plantearse un nuevo orden mundial haciendo alusión al actual conflicto que hay entre Rusia y Rumanía puede ser puede ser sí, sí, sí desde luego no hay mejor disciplinador no hay igual, ¿eh? nuevo orden debido a no hay mejor disciplinador no hay mejor disciplinador que una buena catástrofe que una buena guerra para poner a todo el mundo a desfilar detrás de lo que digan los los vox populi ¿no? adelante Marín como vimos el proceso por el que la crisis general conduce a la reorganización social ha tenido lugar varias veces en la historia moderna en gran medida en beneficio del capital mediante este proceso el capitalismo se ha reinventado una y otra vez a la búsqueda de la restauración de la rentabilidad y la domesticación de la oposición sus defensores han rediseñado la división economía política reconfigurando ambos ámbitos así como la relación entre ellos y con la reproducción social y la naturaleza no humana repito Marín dice como vimos el proceso por el que la crisis conduce a la reorganización ha tenido lugar varias veces en gran medida en gran medida en beneficio del capital ¿vale? el capital a lo largo de estos 200 años en cada crisis se ha reinventado aumentando su capacidad de control de dominio y de acumulación al hacerlo continúa Marín al hacerlo al hacerlo han reorganizado no sólo el modo de dominación política sino también las formas establecidas de explotación y expropiación y con ellas la dominación de clase y la jerarquía de estatus así como como el sometimiento político reinventando nuevamente esas líneas de fractura a menudo han logrado canalizar energías rebeldes hacia nuevos proyectos hegemónicos que beneficiaban abrumadoramente al capital la gran habilidad de metamorfosis del capital ha sido ser capaz en estos 200 años de redirigir esas fuerzas disgregadoras que iba generando siempre en beneficio de los nuevos herederos de la acumulación del capital a lo mejor le costaba la vida a los anteriores a lo mejor cortabas unas cuantas cabezas y los pasabas por la guillotina pero los herederos seguían en el proceso de acumulación del capital en un proceso cada vez mayor y de mayor concentración Nani por favor el siguiente párrafo y ya Montse termina el capítulo ¿se repetirá este proceso hoy? Se repetirá este proceso hoy la pugna por resolver la crisis democrática actual así como la propia crisis no puede ser ni sectorial ni independiente lejos de efectuar únicamente a las instituciones políticas plantea las preguntas más fundamentales y generales de la organización social donde trazaremos la línea que delimite la economía de la política la sociedad de la naturaleza la producción de la reproducción ¿cómo distribuiremos nuestro tiempo entre el trabajo y el ocio? la vida familiar la política y la sociedad civil ¿cómo usaremos el excedente social que producimos colectivamente? ¿y quién será exactamente quien decida sobre estos asuntos? ¿lograrán quienes persiguen únicamente la obtención de beneficios convertir las contradicciones del capitalismo en nuevas oportunidades para acumular riqueza? ¿cooptarán a sectores importantes de la rebelión mientras reorganizan la dominación social? ¿cooptarán? fíjate qué frase ha salido ya dos veces sí lo has dicho tú antes ¿cooptarán es decir infiltrarán en los sectores de la rebelión a sus a sus parásitos a sus a sus técnicos para para reorganizar la dominación social ocupando por ejemplo los sindicatos los partidos políticos del populismo de izquierdas etcétera etcétera adelante si queda si queda algún sindicato o será finalmente un alzamiento masivo contra el capital el acto mediante el que la raza humana que viaja en ese tren desbocado echa mano del freno de emergencia sigue leyendo Monse la cita de Walter Benjamin es muy bonita es del borrador es del borrador de los de los paralipones Mena dice Marx dijo que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial pero quizás las cosas son muy diferentes puede que las revoluciones sean el acto por el que la raza humana que viaja en ese tren echa mano del freno de emergencia termina el párrafo Monse la respuesta yo quería comentaros que el libro del que hemos hablado antes la élite del poder no es leer a Marx si que te lo explique Jorge es más fácil lo que pasa es que no es una novela de Saramago de Isabel Allende que cuando llegas a casa te vas corriendo de cara al libro a ver cómo sigue la historia esto es una cosa que aprendes cosas pero no es igual que una novelita eso es a lo que me refería muy bien acabas de quitar 100 lectores al libro gracias Monse pues yo creía que lo estaba arreglando muy bien yo también creo que lo has arreglado lo has arreglado Monse lo has arreglado mucho ya te lo dije lo has arreglado Monse bueno Leo la respuesta depende en parte de cómo entendamos la crisis actual si nos atenemos a las interpretaciones politicistas habituales interpretaremos las tribulaciones de la democracia como un tipo independiente de problemas políticos moralizaremos sobre la necesidad de civismo bipartidismo y respeto a la verdad mientras dejamos de ver las fuentes profundas del problema navegando altaneramente por encima de las preocupaciones de los deplorables ignorantes desdeñaremos las reivindicaciones de esas masas enormes en todo el mundo que rechazan el neoliberalismo y exigen un cambio fundamental esto es muy importante Monse perdonadme sé que son las nueve ya pero es un asunto muy importante estoy cansado de leer en redes sociales en amigos vecinos cuñados y arrimados estoy cansado de oír hablar sobre los brutos que son los votantes del PP lo ignorantes que son los votantes de Vox lo ignorantes que son los negros y sudamericanos que votaron a Trump lo estúpidos que son los ingleses que votaron por el Brexit nadie puede suplantar el sufrimiento real que esa gente lleva encima esa gente serán ignorantes no conocerán las razones profundas de lo que les está afectando pero su sufrimiento es real es real cuando familias enteras y pueblos enteros se han quedado sin trabajo las fábricas se han deslocalizado la deuda los bancos le han quitado las viviendas los hijos no tienen empleo y viven de las pensiones de los padres ese sufrimiento es real cuando ellos ven como los corruptos se llevan el gato al agua o la prensa se los regodea se los restriega por la cara mientras ellos no tienen con qué llegar a fin de mes o están lampando por un salario con una ayuda mínima de 400 euros que no les llega porque no sé el funcionario qué papel les pidió que no pudieron entregar ese sufrimiento es real y cuando esa gente busca salidas rápidas a sus problemas que rayan a veces más en la venganza o en el resentimiento que en la racionalidad la razón de esa de esa búsqueda de salidas rápidas es una desesperación que es real si nosotros nos limitamos desde nuestra cumbre de intelectualidad o de pseudo intelectualidad a moralizar y a y hablar de la ignorancia de la estupidez o de o del embrutecimiento de esta gente pues seguramente nos quedaremos muy anchos y muy ufanos pero no vamos a resolver el problema ¿Y Maldí también? ¿Jorge? ¿Cómo? ¿Los manteños también son ignorantes? Pues que ese es el tema no podemos reducir no podemos reducir a una cuestión moral o de ignorancia algo que tiene su raíz en un proceso histórico estructural y en un y en un y en un sufrimiento real si queremos darle solución o queremos intentar empezar a darle solución al problema tendremos que atender y analizar las causas estructurales que han causado este problema y las causas estructurales que han causado este problema son una crisis generalizada del sistema capitalista de producción y explotación solo a partir de ahí podremos empezar a plantearle intentos de solución a la cuestión termina Monse por favor si no reconocemos sus agravios legítimos aunque sean perdona empieza de nuevo si no conocemos sus agravios si no reconocemos sus agravios legítimos aunque sean interpretados erróneamente y se expresen en la dirección equivocada nos volveremos irrelevantes en la lucha actual por construir una contrahegemonía la alternativa que he esbozado aquí consiste en considerar las tribulaciones actuales de la democracia como una expresión de contradicciones profundamente arraigadas en la estructura institucional del capitalismo financiarizado y por lo tanto como una hebra de la crisis general en curso de ese orden social esa interpretación no ofrece respuestas fáciles sin duda pero tiene la notable virtud de enseñarnos la dirección correcta desafiándonos a reinventar si no abolir el orden disfuncional y antidemocrático que es el capitalismo bueno felicitaciones compañeras es muy actual es muy actual habéis superado con vida el capítulo siete capítulo siete o el seis el seis el seis hasta el viernes chao hasta luego una cuestión que yo sí yo sí te acepto el argumentario de que efectivamente no nos podemos quedar en que sean gente ignorante y que no y que estén embrutecidos pero también hay que tener en consideración que esas masas de gente engrupecida que sí lo son controlan gran parte de los medios a lo mejor ellos no lo saben pero a quienes apoyan sí y eso sí que es un monstruo mucho más grande a considerar porque en esas palabras de consideración frente a ellos efectivamente no todo se basa en la ignorancia no todos son igual de brutos también hay una parte de condescendencia que yo no acepto porque efectivamente esto viene de una crisis estructural y generalizada previa y lo podemos intentar analizar pero cuando tú te sientas en una mesa te sientas enfrente con esta persona o con este grupo de personas y si no partes de las mismas bases va a ser muy difícil establecer ningún tipo de diálogo lo que vendría a decir Nancy siguiendo a Marx es que cuando tú tienes una araña una araña peluda venenosa encima de la mesa no moralices vale digamos si la araña te pica no es por algo personal contigo vale entonces protégete protégete cuídate ten claro que es una araña venenosa y peluda vale pero no intentes no intentes digamos pedirle peras al olmo es decir las razones por las cuales te va a picar son razones estructurales y su comportamiento responde probablemente a su posición dentro de esa estructura entonces teniendo en cuenta todo eso pues tenemos que ver la manera pero utilizando tú mismo símil no podemos olvidar que se trata de un animalito bueno no quería decir ¿cómo? lo que pasa perdona no sé si el comentario de Sara va por ahí pero es que yo no no estoy tan segura de que haya un perfil tan homogéneo de o sea es el yo que sé el obrero que le han quitado todo que el banco se le ha quedado la hipoteca no tiene trabajo no es que el votante de Vox yo no sé muy bien si siempre es ese perfil igual que por ejemplo el tema de Bolsonaro porque lo he seguido más pero hay el pobre de derechas que es esa cosa que nos da tanta rabia pero hay también una burguesía totalmente o sea racista absurda irresponsable que no siempre o sea no es un tipo de perfil de yo no los he englobado en un mismo tipo de perfil pero yo sí que considero que hay no los denomino brutos pero sí que considero que hay una estructura ignorancia en la que se ha invertido mucho y hay que saber que te sientas con una persona que es ignorante de sus propias circunstancias y ahí es cuando le digo que efectivamente cuando te sientas con una araña tienes que saberlo pero tienes que saber su condición de animal no puedes hacer otra cosa porque si no no estás sabiendo con quién te sientas ni en qué en qué términos estás debatiendo al menos y cuando la derecha perdón sin olvidar que aquí la derecha es muy franquista todavía claro y controla y controla la mayor parte de recursos y de pesos pero aquí el franquismo existe y ahora con mucha fuerza lo que ocurre es que recordad 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 ya pero recordad los que tenéis cierta edad que en la época de la expansión en la década del 80 al 90 cuando todo el monte era orégano y la locomotora europea no paraba de inyectar dinero en España recordad que todo este franquismo sociológico se quedó metido dentro de su casa y parecía que todos éramos la mar de progres y de avanzar y es que y es que el dinero y el bienestar endulzan mucho las cosas inclusive a los más brutos vale entonces es verdad es verdad que todo este perfil que dice José María está ahí está ahí es verdad lo que dice Sara de que mucha gente es víctima de una manipulación informativa y formativa que es difícil de desarraigar pero también es verdad que hay unas condiciones de pobreza y de de desarraigo y de desestructuración que favorecen que estos discursos más más embrutecidos ganen ganen sonoridad entonces intentemos intentemos recuperar las condiciones de dignidad mínimas para la gente porque una buena parte de esta de esta gente embrutecida no es gente embrutecida es gente llena de rencor por desclasamiento gente que creía que vivía bien en los años 80 años 90 la crisis se los llevó por delante y estos que se creían que era clase media acabaron descubriendo pues que que era mentira ¿no? y además la culpa es del inmigrante o del rojo o de no sé quién que tienen que tienen al lado bien pues su sufrimiento por desclasamiento es real lo que perdieron y la posición de clase que perdieron es real otra cosa es que ellos hayan sido cómplices más o menos aventajados en la situación a la que se han visto abocados esa es otra historia pero es que probablemente la mayoría de ellos no lo saben ellos creen que la culpa es del negro del sudamericano o del rojo que el comunista que tienen al lado como ese que votaba en Chile en las elecciones pasadas y cuando la entrevistaron le decía a la locutora que la culpa de la situación la tenían los comunistas y la locutora le dice pero ¿cuándo gobernaron los comunistas? ¿cuándo gobernaron los comunistas? aquí da igual da igual la culpa es de los comunistas pues ya está ¿no? bien lo importante es entender que esa posición de sufrimiento y de desclasamiento y de rencor tiene causas objetivas si somos capaces de comprender eso entonces podremos empezar a poner solución a las razones objetivas de la situación actual porque si no nos vamos a quedar en una cuestión cultural en una cuestión de educación y dice Nancy Fraser a lo mejor no lleva razón pero lo que ella dice es que esto no se arregla con educación esto no se arregla con propaganda con educación con no aquí hay unas razones objetivas si queremos darle solución a esto tendremos que además de la educación y todo esto pues además habrá que atender esas cuestiones objetivas si no no lo vamos a solucionar eso es lo que propone Nancy Jorge pero tú no crees que hay unas élites específicas en todas las sociedades que tienen una grandísima responsabilidad en función de las versiones que dan para beneficiar sus intereses claro claro y ganan y ganan y ganan con este enfrentamiento claro claro entonces si tiene una responsabilidad de élites concretas y específicas por supuesto en muchos campos económicos periodísticas que había que seguir esas responsabilidades por supuesto pero esas élites esas élites no están defendiendo esas posiciones por una cuestión ideológica o solamente ideológica tienen intereses materiales ya pero que en mantener la situación a ellos hay que apuntar y decirles vosotros sois conscientes de que estáis dando una versión que va contra los hechos objetivos que se pueden constatar y tenéis que pagar vuestra responsabilidad claro así es así es bueno compañeras seguimos el viernes que viene con el siguiente capítulo os enviaré el esquema ¿vale? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches para los marxistas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video